Oh, oh, yeah Me estás buscando la crema, mami Me cago en todo, me cago en todo No estoy hablando con otra, mami Me cago en todo, me cago en todo Quiero verte en calle, tengo la copeta Ya perdí en todo, oh shit Solo me suena tu pop, solo me suena tu pop Tú estás loca, loca Creo que se te ha ido, tú estás loca Lo que pasó de tu culo, tú estás loca No me llames más, que estás muy loca Loca, yeah Si ya no me en plena calle Cabello de como nadie Espero que no nos vea nadie Menudo que cuento tu gente de madre Necesite otra, estás insoportable Y nunca te miras en el móvil y la tabla Me sacas del niño, me sacas los malos Ya le pido, ya volvamos a alguien en el mar Me voy a afundar en la desierta Donde no puedes encontrarme A ver si me pongo tranquilo Deja ya de controlarme Salí de fiesta con un par de pico Viniste a molestarme Decía que estabas mirando a otro culo Que ibas a matarme, que ibas a matarme Y nos llevo de llave Y me dejalo matarme Tú quieres que el baile para casa Y yo solo quiero quitarme Ya mi borracho me cae bien Voy a guardar en otro baile Ya mi borracho me cae bien ¡Fuera! Tú estás loca Loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más que estás muy loca Loca, yeah Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más que estás muy loca Loca, yeah Vamos Yo no estoy en la ola Yo solo en el tsunami Yo no estoy en todas horas Tengo la receta como Coca-Cola Te estás medio loca Te lo soy toda Me quiere llamar pero no sonora Si no se lo pongo luego me chora Me dice que estoy con nuestro señor Y soy un gol porque la juega y toda Pero esa mentira Estaba en mi casa fumando una bota Buscando la play No estaba conmigo Pasándome el firma Agarando la copa Tú le estás plantando la coca No te sientas bien Te volvés toda loca Hasta que no toques Te bailes la boca Oh, sí Tú estás loca Loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Loca Paso de tu culo Tú estás loca Loca No me llames más que estás muy loca Loca, yeah Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más que estás muy loca Loca, yeah Mi amigo de López y la loca Su paquillo Super saúde Conmigo tienes un par� Margaron Digo la verdad cuando vengo el ból y malo regreso a mi bella y pa la canción Estás escuchando la música más comercial del momento Mira, recuerdo, hay cinco grupos, dos jóvenes y tres viejos Dos no tienes support, tres que vende el cuento Si no te mueves, él te come los cuervos No sabes de marketing, no te pasa el juego Trapero, 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 trapero A ver, ¿cuál es más tonto? Estoy hasta la polla de puto chaquetero Estoy hasta la polla de que tola un po' de dinero Tú no eres mi amigo, no eres verdadero Si fuera por ti, ¿cuál es más tonto? Tú rapero favorito, tappo, bravo Combra 20 mil por el show que te ha dado Tú creyendo que el pobre que vive ha gustado, pero No te creyendo que te han tocado, hombre Y no hago rico más tonto, te creo en el tripeo Y yo te pago en el mundo con un coño y el otro Y sigo siendo el mismo Y yo te pago en el mundo con un coño y el otro Mi familia ya tiene casa en el centro Mi calor feliz, se le ve por dentro Si hace un año estaba picando de mento Y cargándome en mi muerto, por dentro Si te la música te quisieron escuchar Y ahora mírame, suena tantos bar A mí me la suda plus, me la suda type one Me la suda Sony Music, me la suda libertad La empresa soy yo y mi sello YouTube Y cuando me emborracho pienso en todo lo que no tuve Y ahora estoy jodido, echo de menos tu perfume así pesante Y hay casa que... Con mi botella en el sofá y el salón Y vuelve a verla cuando creo alcohol y bailo reggaeton Recaigo la canción Chupa aquí, con mi botella en el sofá y el salón Digo en la verdad cuando pego alcohol y bailo rey en el gol ¡Vaya a ver yo! Quiero estar con este chico, mi cabeza suena grande ¡Cop, yo! Mi cabeza suena ¡Cop, yo! ¡Cop, yo! Con el tren suqueta, picándome la llena Sin perdidos aquí dentro, nena, está lleno de tiempo Me guardo el rumbo dentro, todo baja, maravilla Ya sabes lo que haces cuando la luna te despierta Te quiero, te quiero, te quiero, te hecha, te hecha, te hecha La misma, entonces, estaba todo desde el tiempo así Yo ya estoy aquí, no voy a hacer de peca ¡Cop, yo! Te dulce que tu cabachito de más ¡Lego! A taparme el jeb Mariano, me happy, baby Antes de pelear con donde tu no es De poder, ey, ¿qué pasa? ¡Viva, let! Mery, mery, mery chego a mi Me mandamos lo que nunca de su poder Yo quiero caer también, pídanme lo que eres Se van bien te la se crea, porque es lo que voy a hacer Aunque tú no me conozco, no me gusta hacer Vas a ser yo como niña, vas a ser una princesa Mírame ese cabrón, yo no olvido de esa muchacha ¿Qué? ¿Qué? Ven acá vuelvo, sálvame de su edición ¡Vamos! Me ama el culo, yo quiero el desayuno Y tú comerme la bolsa, ¿qué? ¿Qué? ¿Uno? Mañana empezaremos a planar nuestro futuro Pero ahora somos uno, ahora somos uno Y dame la vergüenza, yo te quito el sueño Mis manos en tu pelo, mientras no somos lejos Seré bueno, contigo seré un chico bueno Acarriciando como mano de fiebre ¡Lego! 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 Lego! ¡Lego! No sé en el que aquí ya estoy, pero como a todos lados Me sigo colando en el club, en el ventronero Quien eres pa' tirarme a mí, yo te siento patao' De luna a domingo, fin fin, siempre estoy ocupao' Tantos porcientos pa' andar haciendo Tengo un negocio, me va de pelos Tú no me conoces, así que no me ofendas Yo soy de familia, de llevar las miedas Tú no sabes de esto, tú eres una moderna Te comen el culo por lo que hay entre tus piernas No sabes de mí, por eso nunca acierta No sabes de mí, así que suele y venta Ya no sé ni gracia y trato, pero como a todos lados Me sigo colando en el club, en el ventronero Quien eres pa' tirarme a mí, yo te siento patao' De luna a domingo, fin fin, siempre estoy ocupao' Yes, oh Sí que sabéis sacar, eh Estáis todos locos, carrones Antes Y ya no sé Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Pero sueldo y casi yo de lejos ya lo vi venir Que me pongo happy, loco tú y está lejos de ti Que me pongo happy No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que van lejos De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús Prefiero estar en Mali Yo que no entiendes tú Hola, yo me llamo Tani ¿Cómo te llamas tú? Como un poco de mi Hey, me voy a saberlo Sé que andas a mí, se falta Siempre hablando mucho No te expliques sin tu novia Cada día voy a un trupe A mí me suda la joya Si tu cora es coche Sé que no es original Con tu bebé De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán De Taiwán Esa duchita que he cao de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Ellos tirando billetes Ellos recupiéndolos Ellos flipando en sus pelis Me poneciéndolos Sé que les duele solo por decir lo siento, bro Desde estoy viendo desde lejos maldiciéndolos Están confiándome Quieren ser el nuevo rey Quieren parecerse bien Pero no estaré bien Mami, no puedes pararme Estoy haciendo tiempo ¿Y eso qué? Tengo squad ¿Y eso qué? No tengo que... De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que manejo de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Uh oh oh De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán De Taiwán Esa duchita que he cao de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Uh oh oh Ahora sí, ahora Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Rock'n'Roll 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 Parecido a la narcopa Chapeo sin liga Como cabala No comien, no pierdas mi vocabulario Me sube la polla en sonar en la radio Yo ya estoy en medio, solo por el barrio Hago que lo mueva todo el vecindario Vente pa' la fiesta, esa que arde Esos enemigos quieren matarme Pero ando tan borracho, no puedo escucharme Mejor que llame más tarde Cuando la dejo en puero Cuando duermo en el suelo Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en puero Cuando duermo en el suelo Ay, 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 ay Hace mucho tiempo no me meto en el aire El futuro es mío, el futuro es mío Lo de diario es cosa de escribir Los diarios ya roban con los míos Quien eres tú pa' decirme nada Cada fin de semana solo en tu local Ellos hablan de drogas, armas y te atrope Pero yo sé mejor no Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando gano dinero Cuando la dejo en puero Cuando duermo en el suelo Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en puero Cuando duermo en el suelo Muchísimas gracias Monterrey Cuando llego en el suelo Cuando llego en el suelo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.